Bueno, chicas, ustedes fueron un poco los iniciadores de esta plaza, ¿no? De alguna manera sí, porque estamos tan al lado de la plaza que no podemos escapar. Claro, y me acuerdo cuando me llamaron con el tema del tapear, ¿no? Y a tardar del tapear, gracias, por suerte, gracias a vos y las otras personas que siguen, que nos hicieron demasiado pronto. Yo de mi parte estoy muy agradecida, cómo no estarlo. La parte es cómo cambió todo, cómo se está quedando, ¿no? Sí, sí, bárbaro, re lindo. No nos podemos quejarnos, ¿cierto, Mabel? Una belleza, la verdad que está hermoso. Estamos ansiosos, más yo para mis nietos, que todos los días me preguntan cuándo, cuándo. Así que a la mañana tengo a Vicky y a la tarde tengo a Ciro y a Salvador. Así que no, para mí va a ser un alivio. Aceptarme en un banco y ver a mis nietos jugar. No, no, la verdad que estamos muy ansiosos y agradecidas de esta hermosa plaza, porque va a quedar hermosa. Una belleza. Aparte, iluminación nueva, ¿no? Sí, 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 sí. Nos estamos imaginándonos. Sí, claro. Una vez que digo, bueno, venimos a tomar mate a los bancos, que están cerquita de mi casa, en algún caso. Claro. Así que alguna vez que se quiera arrimar, bienvenida sea. Está bien. Yo lo decía al chico recién, han respetado la sombra, los árboles que son muy bellos. Muy bellos. Esto no sabe la sombra que nos da. Pero a la vez nos hace renegar un poco las hojas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque cae y no termina nunca. Claro. Aquí recién lo recorría con el chico. ¿Es un gomero? ¿Qué está allá? No, nada que ver. No sé, no sé. La verdad que no lo conozco. ¿Tienes idea, chicas? No, no, yo no sacaría ninguno. No, no, no. ¿Qué árbol es? ¿Tenés idea? ¿Aquiel está allá? ¿Ni idea? ¿Cuál? ¿Aquiel, mirá? Está al fondo. ¿Ni idea qué? Ah, no. ¿No? Bueno, recién le preguntaba al chico. Sí, la verdad que sí. Está para tomárselos mate, un vermú. Claro. ¿No? Sí, sí. Vos sabés que está para mate. ¿Eh? Claro, qué más. Tomar mate. El otro día vino, tengo una señora amiga que viene cada tanto, una amiga profesional, que viene cada tanto y me dice, nos vamos a sentar, Marisa, ahí en los bancos. Y le digo, ya lo tengo elegido. Ah, muy bien. Lo tenés cerquita. Y otro tema que ustedes decían era la seguridad de la plaza, que trabajé. Ay, esperemos. Esperemos que no rompan. No, no. Esperemos que haya alguna seguridad, porque ahora mismo yo observo a la noche que hay ruidos en la noche y veo saltar acá parejita y esperemos. Una eso y la otra que no la rompan. Exactamente. Que vengan a disfrutar, obvio que sí, pero no a destrozar, porque es mucho esfuerzo esto, es mucha plata encima. Es mucha plata. Es el problema, que no se termina nunca, al contrario, cada vez hay más. Claro. Así que una pena, ¿no? La realce al barrio también, la placita, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más estaba haciendo falta? ¿Usted me decía algo de esta calle? Claro. Ah, la van a arreglar esta calle ahora. Ah, sí. Así dijo la intendenta. Sí, sí, dijo la... ¿Qué van a hacer acá? La van a emparejar y le van a poner material, no sé. Sí, como un alisado, no sé. Es como el tema de la accesibilidad, por ejemplo, una ambulancia que tenga que entrar. ¿Pueden entrar? Sí. Sí, de allá de sobre 22. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí. Bueno, chicas, un placer. Bueno, gracias a vos. A disfrutarla pronto a la plaza. Ay, sí, sí. Con los nietos. Escuchame, eso que vos pasás en el programa de Cristo y eso, ¿va a ser siempre o momentáneamente? No siempre. Me gusta. Me gusta, muy bien. Chica, gracias. Chica, también bien. Chau. También. También.